Amantes por ahí, yo muchas veces vi de noche alegres caminar Extraño brillo los rodeaba y parecía luz celestial Pensaba entonces yo que ese hermoso amor no habría de conocer jamás Nunca en mi cara tan horrible podría brillar luz celestial Más de repente un ángel sonrió hacia mí, besó mi feo rostro sin temblar Me atrevo a decir que está pensando en mí, oí las campanas al sonar La oscura torre hará brillar y debe ser luz celestial 都是 y este hermoso amor no habría de conocer j方 Gracias por ver el video